¿Qué estoy haciendo? ¡Venga! Venga, ay que bien que me lo da, ay que bien que me lo da. ¿No me lo das? Mira, mira. Sí, sí, sí. ¿No te sientas? ¡Miramos! Muy bien, ven, cariño, ven. Que es un cachorrote, un cachorrote más bonito él. Un cachorrote más bonito él. ¿Eh? ¿Eh? Tranquilo, ¿eh? Qué guapo. ¿Eh? Cosi. Hola, y adiós. Hola, y con el perrillo chico, y con el yaco. Ven, cariño, ven. Ven, bonito, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven a él. Guapo, 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 guapo. ¡Adiós! ¡Adiós! A ver ese rabito. A ver ese rabito. ¿Y? ¿Con quién vas? Uy, madre. ¿Con quién vas tú? ¿Eh? ¿Cómo se llama este? Ofi. Ofi. Hola. Hola. Ofi. Venga, vamos. Es que se llaman los perritos y quiere ir él. Muy bien. El chico de la chino. Niño. No. No. El perro es. Uf. No. Te lo No. Gracias por ver el video.